Hoy, en la pista central de Oh My Lol, Antonio Castelo domina el mundo. Al menos eso se cree. Con Antonio Castelo. Aquí en el estudio uno de la cadena Ser en el control, abriendo a pelo, siempre sin música, que me gusta así, in the night. Sonando teléfonos, porque esto está vivo. Estamos con Lorena Verdun. ¿Qué tal, Lorena? Muy bien, ¿y tú qué tal? Sexóloga de pro. Bueno, entre otras cosas. ¿Qué más eres? Muchas cosas. Soy actriz. ¿Actriz? ¿Sexóloga? ¿Autónoma? Desgraciadamente. Entonces sabrás mucho de sexo. Sí, sí, sé un poquito. ¿Qué tal ser sexóloga? Porque, ojo. Pues muy bien, muchas gracias, muy bien. Estábamos hablando antes de tu programa mítico en tu casa o en la mía. 40 principales, en esta casa, sí. Que ahora ha sido, ese título ha sido pervertido totalmente por Bertino Osborne. Bertino Osborne. Aviso uno. Paga lo que... Paga el título a Lorena. ¿Cómo puede ser eso? Es que es al revés. El mío era en tu casa o en la mía y el suyo es en la mía o en la tuya o algo así, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Cuando es curioso porque la persona que más veces en el mundo puede haber pronunciado la frase en tu casa o en la mía con tintes sexuales puede ser Bertino Osborne. Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Además, esa frase, ya ves que te estábamos hablando antes, me acuerdo que yo tenía como 15 años hoy a tu programa. Vas a volver a repetírmelo. Sí, tengo que decirlo, tengo que decirlo. A ver. Para darme las de joven. ¿Y para yo darme las de vieja o qué? No, no, no. Tú eres súper joven y lo hacías súper joven ya ese programa. Y voy a hacer un chiste. Y lo hacías súper joven y el programa también. Te saco unos años, ¿eh? Chiste de sexo, bueno. Lorena. Qué hermoso. ¿Qué tal el mundo del metejón? ¿Cómo está en el siglo XXI? ¿El metejón? Madre mía, pues está perjudicado, te diré. ¿En serio? Sí, tiene sus cosas. ¿Tú lo ves peor que antes? Yo no lo veo mejor. Ah, pues me has sorprendido un montón. Sí. Pensaba que me vas a decir lo contrario. No, yo creo que estamos muy parecidos a cómo estábamos en algunas cosas, en otras no peor. ¿Un poco peor? En algunas un poco peor, sí. ¿De verdad? ¿En qué? Pues por ejemplo en la concienciación para ponerse el condón, para tener relaciones sexuales. ¿Está peor la cosa? Sí, sí. La gente joven está un poquillo alocadilla. Y la MTV con lo de Teenage Mom, eso, de niñas preñadas con 15 años, claro, es que no sé. Ostras. Ese programa está haciendo ahí daño. Lorena, esto tú lees el sumario, ¿vale? Venga. Y cuando tú me des paso, yo entro, ¿vale? Ahí va. Hoy, en Antonio Castelo Domina el Mundo, vamos a jugar a Beso, Verdad o Atrevimiento con Lorena Verdun. You can leave your head on mientras escuchas la música de la Loyola Blues Band y las canciones de Álvaro Carmona. Tenemos sexo, mentiras y vídeos de gatitos con Pilar de Francisco. Y todo esto presentado por nuestro sex bomb, nuestro hombre objeto, nuestro Bertín Osborne con barba, Antonio Castelo. Gracias, muchas gracias, público maravilloso. Un aplauso para vosotros mismos, por favor, gracias por venir cada día a este programa, a este humilde programita. Uf, hoy es un día especial, un programa especial sobre sexo. Además hay un programa de sexo en la cadena 6 los domingos, contigo dentro, en el que somos muy fans. Y quería preguntarle a mi querido Álvaro, el batería de la Loyola Blues Band. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches. Por cierto, muy bonito este pelo. ¿Te has alisado el pelo? ¿Has alisado japonés? Y me he depilado también. Por ser el programa especial sexo, ¿no? Eso es. Muy bien. Te has lavado los dientes, ¿no? No, eso no, eso no. Vale, vale, vale. No pasa nada. ¿Tú qué tal el sexo? Tú eres un hombre joven, tío joven. Bien, bien. La verdad es que muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, la verdad es que no me puedo quejar de eso, ¿eh? ¿Cuál es tu rollo? Pues hacerlo mucho. Y currármelo mucho también. ¿Currátelo mucho? Sí, también. Eso nunca está de menos, ¿eh? Sí. Soy un poco barroco. ¿Ah, sí? Sí. O sea, recargo lo que me lo cumplo. ¿Cuál es un plan tuyo? Un plan mío top para sexo. Sí. Pues una cenita, un vinito bueno para ponernos un poco tal. Muy bien, muy bien. Unas velas para crear ambiente. Y unos pétalos de rosa, así ahí, de la cocina, sugerentemente hasta la cama. Sí, sí, ese arroyo, sí. Y luego ya ahí, mi ordenador y Jupon. Muy bien. Un aplauso para Álvaro. Gracias. Un aladol y a la Blues Bank, como siempre, por estar aquí en directo. Gracias, chicos. Esto es Antonio Castelo Domina el Mundo. Y vamos a hablar de sexo con Lorena Verdum. A preguntarle un montón de chorradas. Pero antes he salido a la calle para ver cómo están mis gentes, las abuelas. Bueno, también, no. He preguntado a todo el mundo hoy. Hoy no solo abuelas. Pero, por supuesto, también abuelas sobre sexo. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Amanda. Amanda, estamos hablando de sexo y los jóvenes. ¿Qué controlas del tema? Pues un poquito controlo, sí, la verdad. Sí, estuve un año dando charlas de sexualidad por unas universidades y algo, algo sé. Vale, ¿qué es lo que más te preguntaban los chavales? Pues lo primero que me preguntaban era, tenían sobre todo a veces dudas sobre los embarazos y todas esas cosas. ¿El riesgo de embarazo? ¿El riesgo de embarazo? ¿De dónde vienen los niños? Exacto. ¿Tú qué les decías? Pues yo les decía que de París o de no. Les decía pues la realidad. Bueno, ahora de París, cuidado, ¿eh? Sí, porque como vengan de París te vienen con un Kalashnikov, ¿no? O algo de eso. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Están todos armados. Esto no lo puedo poner, ¿eh? Esto no lo puedo poner, ¿eh? Me acabas de hacer una... Me acabas de reventar el reportaje. Bueno, pues nada. Vale. Me preguntaban también, pues sobre todo, sí, las chicas que a lo mejor tenían un poco más de miedo a la hora de autosatisfacerse o autodarse placer. Autodarse placer. Sí. ¿En coche te refieres? No, no, en coche no. En su casa. Por lo de auto era un chiste, una mierda. Sí, sí. Una basura. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Rodrigo. ¿Rodrigo y? Mimi. ¿Qué tal? ¿Cómo han llevado el tema? Calla, calla. Estupendación, son gratis, ahora, no son los mejores, te aviso. ¿Conoces la bolsa de Mercadona, la grande? Pues están hechos de la bolsa de Mercadona, no son los mejores, pero bueno, podéis usarlos. Ya no lo imaginamos, pero son gratis, así que... Vale, la ley del pobre, ¿no? Queremos hacer un experimento. No. O sea, a ver, no, pero... Vais a llenarlos de Coca-Cola o algo así. Vale, pero sabéis que no son para eso, ¿no? Ya, sí. Vale, vale. Somos responsables. ¿Qué tal? ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Inés. Y yo Carmen. ¿Cómo ven a los jóvenes en este tema? Estupendamente. Con respecto a ustedes, cuando eran jóvenes, ¿cómo...? Uy, nada que ver. Nada que ver. ¿Nada que ver? Mucho envidio. ¿En serio? Mucho envidio. ¿Nos hijos a nosotros? ¿De verdad? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Esto no me he esperado? Sí, sí, sí. Nuestros hijos nos enseñan a nosotros. Y dale, y venga. Era un pecado antes. En mi tiempo, que solo... Los curas ahora se mamó. Un poco más mayor que ella. Eso era un pecado mortal. ¿Ibas al enfermo? ¿Masturbarse? Lo peor que podía hacer una persona. Vamos, eso, además, enfermo, se ponían enfermos. ¿Me decían eso? Hombre, claro. Eso, vamos, malísimo. ¿En serio? En serio, en serio. ¿Pero qué decían? No lo hagáis. Te daban ciego. Que no podía... Sí, sí, sí. ¿Ciego? A los chicos, a los chicos. A la chica no nos decían nada. No, es que a la chica ni te atrevías. Eso, vamos, era... Vamos, eso era tabú. Yo no, yo... Eso no se me ocurría a mí. Yo era más romántica que todo eso. Yo no, yo no. Oiga, pero yo soy muy romántico también. Aparte, aparte. No, no. Usted ha llegado nueva, va a flipar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ay, tú, tus hijos. A ver, que si te han preguntado a ti tus hijos algo sobre el sexo. ¿Alguna vez le han preguntado sobre el sexo? Sí. ¿Ya me han hecho preguntas? Sí. O sea, que usted les ha informado a veces. Yo que era enfermera y les prevenía muchas cosas. O sea, usted era enfermera y vio algunas pollas. Muchas cosas. Muchas cosas. Que hayan hecho luego lo que han querido, pero sí. Sobre todo que se pusieran el preservativo. La gomita. Hay que plastificársela. Eso es. Eso por el sexo. Recomiendo que vengáis a ver este programa en directo. Se liga mucho. Antonio Castelo, domina el mundo, arroba cadenaser.com. Si eres capaz de memorizar ese email, mereces tener sexo con quien quieras. Entonces, ella es actriz, escritora, psicóloga y la sexóloga de cabecera de toda España. Hoy vamos a hablar de sexo, pero vamos a hablar de Lorena Verdun. Un aplauso para ella. Lorena, ¿qué tal? No, ¿qué tienes? Pues hala. Ah, sí, a saco. A pelo. A pelo, se diría. Pero es claro, hoy todo suena a sexo. Hoy sí, suena a todo. Sí, señor. Pero todo no lo es. Antes de acabar el programa vas a tener que dar un consejo sexual políticamente incorrecto. Ostras. Ve pensándotelo, ¿vale? Guau. Vale. Oye, ¿tienes una página web lorenaverdun.es? Sí, un blog. ¿Dónde? Bueno, es un blog, es una web. Y me has contado antes que me ha flipado esto. La gente puede chatear contigo y preguntarte dudas sobre sexo. Sí. ¿En serio? Claro, es una de las gracietas del blog. Tú puedes contratar tu chat privado. Tienes la opción de media hora o de una hora. Cuidado ahí, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, yo te digo. No, pero bueno, pues pasas ese ratito preguntando cosas y yo voy contestando. ¿Siempre eres tú? ¿Cómo se comprueba eso? Pues es difícil. Mi palabra va a misa. Vale. O sea, no hay webcam. No. Bueno, sí hay. Si queremos, la podemos poner. Eso sí. Sí, sí. Se hace a través de Skype y se puede conectar. Pero vamos. Vale. O sea, si pagas, hay webcam y hay chat, la siguiente ya sabes qué es, ¿no? Bueno, me voy a intentar controlar. Vale. Tú dices, en principio webcam no hay. En principio webcam no hay. Vale. Es chat, solo chat. Sin webcam. Sin webcam. Pero está muy guay porque alguien de cualquier lugar del mundo, además, puede hacerte una consulta. Que hable castellano, que hable español. Que hable español, puede hacerte una consulta así directo, que me parece un avance porque yo creo que hay mucha gente que no se atreve a preguntar ciertas cosas. Sí. Y no hay nada peor que estar desinformado sobre un tema tan importante. Es chulo. ¿Sabes por qué? Porque yo hace muchos años hacía un chat los jueves en un periódico y me preguntaba, estaba una hora y me preguntaba mucha gente sus dudas y yo respondía a cada uno su duda y demás. Y esta idea a mí me llevaba mucho tiempo queriendo hacerla porque me parece una idea muy graciosa que además tú puedes hacer un chat pero puedes hacerlo con un montón de amigos. Quiero decir que en una salita, pues un montón de amigos pueden estar en ese sitio preguntando. Pero ahí ya va a haber cachondeo a muerte. Bueno, pues no importa, pero con tal que resuelvan las dudas, ¿no? Sí, yo te digo, con webcam podrías subir al doble las suscripciones rápidamente. Bueno, yo lo conecto y digo que soy yo, que estoy aquí. Que estoy aquí. Y ya luego... Vale, tú puedes estar viendo el programa de Bertino Elborno o lo que sea. Bueno, no suelo porque yo me concentro. Vale, vale. Antonio. Casi todo el mundo te conoce por tus programas de sexo en la tele y en la radio en los que te enfrentabas a cosas muy duras como esta. A ver, tengo 24. Sí. Vale. Y bueno, pues me masturbo muchísimo. ¿Sí? O sea, ahora estoy fantasmada, pero 50 veces son pocas. Al día. ¿50 veces al día? Sí. ¿Y no tienes el pene un poco pelado? Uy. Claro, claro. Hay que tener mucho tiempo libre. Yo lo que creo sobre todo es un problema de tiempo libre. De tiempo libre y de ganas. Eso también, pero tú mira, está aquí Álvaro. Mira la loya de la Blues Band que tengo aquí detrás. Pero mucho tiempo, sí. Sí, bueno, además ese chico en cuestión... Hombre, supongo que estaba haciendo una broma, claro. Pero no hubiera podido, masturbaste 50 veces al día. Es imposible. ¿Lo damos ya al dato? Pues hombre, yo no sé si es imposible, pero es muy difícil. Es poco recomendable. Dímelo tú. Pues hombre, se te queda el pene... Se te queda como una patatilla frita. Sí, sí, sí. Yo, bueno, cuando tienes el sexo, soy, bueno... Una máquina. No, no, iba a decir al revés. Estoy, vamos, estoy porque me deis toda la información posible. ¿Pero qué va si te compras hasta condones japoneses? Que me lo has confesado. No te puedo contar nada. Chicos, a toda la peña, el único consejo que os puedo dar. Comprad condones por internet. Son mucho mejores y más baratos. Nos están estafando. Estábamos hablando antes, y en el reportaje que hemos escuchado, de los sexo... Y yo te quería preguntar, porque además antes estábamos hablando tú y yo de eso. Los millennials, esos son los chavales, la chavalería. ¿Qué son los millennials? ¿No sabes lo que son los millennials? No. ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿No sabes lo que son los millennials? ¿Sabes lo que son los mileuristas? Bueno, pues parecido. No, los que han nacido creo que son entre el 85 y el 2000. Bueno, es que eso es muy moderno. ¿Los chavales? Yo qué sé. Vale, los chavales. Los chavales. ¿Qué les pasa a los chavales? ¿Qué te parece? ¿Cómo están informados? Pues yo regular, bastante regular. ¿De verdad? Creo que sí, 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 sí. Además es que lo estoy comprobando en mis carnes últimamente porque me llevan... ¿Tienes un novio joven? No. Vale. No, no, no. Me llegan muchas consultas de gente muy joven que veo que están muy perdidas. Luego hago también talleres en colegios e institutos y demás. Estuve el lunes, por ejemplo, en Daimiel, en Ciudad Real. Gran pueblo y gran comentarista de baloncesto. Y estuve en un instituto dando unas charlas a dos cursos y la verdad es que la desinformación es bestial. He visto que hay una corriente que es como súper contracultural. Ay madre. Y punk, que es ser asexual. Ah, sí. Es una modernez. Es una modernez. ¿Qué te parece? Yo, bueno, sí, existe y por supuesto... Como Mariano Rajoy, que te parece que es asexual así de primera... No sé, ¿no? Hay unos cuantos que me lo parecen, pero sí, ahora se estilan esas cosas. Bueno, me parece. Pues ya está. Pues son moderneces. Pues ya está. Sí. No tiene mucha más... Cuando lo prueben se pasará. En cuanto les guste y en cuanto se dejen llevar y se quiten las poses y las chorradas, pues... Hombre, hay personas que no. Que evidentemente, pues a lo mejor hay gente que tiene problemas, pero que como corriente, pues bueno, me parece una cosa moderna que... Te he preparado una cosa que son como las dudas más locas que he encontrado por la red. Ah, ¿sí? Y las hemos locutado para ti a lo documental. ¿Y tengo que contestarlas? Sí, vamos a escuchar una de un chaval, para que su identidad permanezca en el anonimato, la ha locutado Nacho Gómez Hermosura, uno de nuestros redactores favoritos. La hemos encontrado en Yahoo Respuestas. He practicado sexo con una pizza precocinada. La verdad es que fue brutal, pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué pensará una chica de mi clase si se entera de que hago el amor con carbohidratos y cosas parecidas? ¿Qué pensar? La habrá enrollado, supongo, ¿no? Claro, yo habrá hecho el... Una vaginilla. El kebab, lo que yo llamaría el durum. Digo yo, digo yo. Yo he oído los melones y esas cosas, pero lo de la pizza... Ah, ¿melón con jamón? No, sin jamón, sin jamón. No, el jamón lo pones tú. Exactamente. Yo lo llamo así, el melón con jamón. Madre mía. No, yo nunca lo he hecho, pero me gustaría, pero nunca tiraría un melón. Es que con la comida no se juega. No, no se juega. Bueno, a lo mejor es ese melón, bueno. Bueno, este tipo de cosas, cuidado, ¿no, chavales? No hace falta. ¿El que hacer una pajilla con una pizza? Precocinada. Precocinada, hombre, pues si no le ponen mucho peperón y cosas de esas, pues que haga lo que quiera, que más da. Lo único que no, no. No, vamos a dejarlo en no. Vale, tengo otro para ti, atención a este. Venga. Hola a todos, tengo 12 años y soy de Argentina. Estoy muy desesperado por el sexo. Veo culos, tetas y tengo ganas de agarrarlos ambos y meter y meter, pero no puedo, no me animo. ¿Qué me aconsejas? Este es de los que se ha educado con el porno. Totalmente, ¿no? Este chico está ahí, ahí. ¿Qué le voy a aconsejar? Pues que espere. ¿Que espere? Sí. Meter ahí, ahí, no es el momento. Tiene que esperar un poquillo a que la cosa acabe de crecer y... ¿Cómo que la cosa? A que él se desarrolle del todo. Paciencia. Paciencia, ¿no? Paciencia. ¿Cuál es la edad media hora de perder la virginidad? ¿Sube o baja? ¿Cómo va ese...? Sube, sube. ¿Sube? O sea, baja. Quiero decir que cada vez se... ¿Sube o baja? A ver, es que yo... ¿Es menos edad o más edad? Menos edad. Menos edad. Menos edad. Los chicos se estrenan, se siguen estrenando antes que las chicas, pero a los 14 años o así las chicas también están empezando a tener relaciones sexuales. Antes las mujeres, a los 18 años era una media aproximada. Ahora se está subiendo a los 16, 14 incluso. Guau, ¿no? Yo, yo... Bueno, es mejor que no te lo diga. Pues la voy a decir. Yo, a los 20. Yo, a los 22. ¿A los 22? ¡Fuera de aquí ahora mismo! Claro, por eso... Claro, pillaste carrera, ¿eh? Son mentiras. ¿A los 22? ¿Cómo te lo voy a decir, hombre? Pues yo lo acabo... Vamos, me ha costado poco, la verdad. A los 20. Y mi primer beso, a los 19. Esto es grave, ¿eh? Eso es gravísimo. Bueno, oye, ¿qué queréis que haga? No, yo no. Yo fui mucho más... ¿Qué hago? ¿Me mato, Paco? No, no te mates, pero bueno, que es grave, es grave. Es gravísimo. Ahora, me he puesto al día. Todo lo que he podido, vamos. Tengo otro consejo sexológico de nuestro cómico racionalista que seguramente será un horror y no habrá que tener en cuenta nunca en la vida. Venga. Mi segundo consejo es para gente ya avanzada en el tema del sexo y es un consejo racional, lógico. Si vais a practicar sexo anal porque os gusta mucho, nunca, nunca, nunca utilicéis de lubricante tierra o arena. Porque es muy posible que os hagáis mucho daño, incluso que sangréis y que le cojáis asco al sexo anal y nunca lo volváis a practicar. Tampoco es útil, por ejemplo, los polvos de talco que hacen justamente el efecto contrario que el lubricante convencional. O la harina. Por favor, quitad este consejo también. Como tiene la levadura, por ejemplo, si la utilizáis, es posible que os genere hongos. Quitad esto. Es una cosa que está muy relacionada. Nunca utilicéis levadura. Nunca la apliquéis ni en el pene ni en la vagina. ¿Nunca la levadura y todo este tipo de cosas? No, mira, no. A mí una vez me preguntaron, me ha venido así a la cabeza cuando estaba hablando nuestro racionalista, las pastillas estas de Starlux. A ver, creen. Esto, eso es. Bueno, que el de Hacendado es mejor. Bueno, pues me preguntaron que cuando lo ponía y eso a la chica le escocía y tal. ¿Pero por qué lo usaba? Y yo, claro, yo en ese momento le dije, pero ¿por qué lo estáis usando? O sea, que no... Sí, es todo lo contrario, ¿no? Sí, pica, escuece y esas cosas no se pueden usar. Pero que aparte que no, o sea, que es duro, que es como rascarte una piedra, ¿no? Para lubricar. Lo voy a lubricar con una piedra. Sí, pero vamos a ver, Antonio, supongo que lo deshacía y lo ponía sobre la vulva y entonces estimulaba. ¿Qué estimulaba? Era con la boca. ¿Y qué? Era sexo oral. ¿Y qué? Ah, claro. Ah, para darle... Ah, ¿por qué le mola el sabor caldo de pollo? Pues no lo... ¡Juac! Pues sería algo así. Me parece lo más retorcido y jarto que he oído en mi vida. Era eso. Y entonces, claro, pues yo recuerdo decirle, no lo hagas, porque a la chica no le picaba. Sí, y porque, claro, pues no parece... Y cuando descubra los sobres de paellador estos de sabor paella, que son buenísimos. ¿Los has probado alguna vez? No, no. No hay nada mejor que una paella, la verdad. Una becreme. Es que me parece una idea cojonuda. Empezar a hacer platos ahí. Esto me ha venido por lo que decía el racionalista. O con limón. O sea, que ya como que tú vayas a tu rollo en plan de... Bueno, ya limón ya tiene que ser... Salsas, ¿no? Wasabi, con soja. Tiene, se me ocurre un montón de condimentos, ¿eh? Claro, porque siempre la gente... Pobre chica, pobre chica. La gente se va por lo dulce, pero... Pero es que, claro, nos estamos dejándolo salado. Uf, en los chats, ¿cómo te lo pasas, eh? Esto no, esto fue cuando trabajaban en tu casa o en la mía aquí, en los 40. Esto fue hace muchos años. Joder, pues imagínate lo que se habrá avanzado. Sí, lo que... A lo Ferran, Adrián, hidrógeno líquido. Un coñón y lo tengo. Tengo un cubo de hidrógeno líquido y a mi novia abierta de patas. Anda que no da juego la sexualidad, ¿eh? Es que es graciosísimo. Sí, pues sí. ¿Qué es lo más gracioso que te han contado en plan... Pero el otro es serio y que tú no puedas aguantarte de risa? Yo, en general... Ahora no me acuerdo, pero siempre he sido bastante espontánea en general. O sea, que si hay que reírse no pasa nada. No, no pasaba nada. Igual que si no sabía responder a algo, también lo decía. Oye, pues lo consulto, que normalmente eran cosas médicas. Y el programa siguiente se lo contaba. Pero ha habido cosas muy bonitas. Había una señora allí, hace años, ¿eh? Que era una señora muy mayor. Yo quiero recordar que tenía 80 años. Y decía que ella había dormido toda la vida con el pene de su marido en la mano. Cogido. Me parecía precioso. ¿Con el joystick? Sí. ¿Cogido? Cogido. Y ella lo contaba y decía yo toda la vida, toda la vida durmiendo, agarrando el pene de mi marido. Me parecía muy bonito. ¿Y qué pasa si el marido viaja? ¿Le deja algo ahí? Bueno, hija, pues en esos casos no se lo cogería a la criatura. ¿Sabes? La verdad es que se me ocurren más cosas. Te voy a presentar. Porque todo el éxito de este programa se basa en la tensión sexual no resuelta que tengo con mi siguiente colaboradora. Pilar de Francisco. Un aplauso para ella. Hola. Buenas noches. Hola, Lorena. ¿Qué tal estás? Hola, Castelo. ¿Tienes alguna duda, Pilar, de sexo? No, yo estoy ovulando tranquilamente. A tu bola, ¿no? Sí, yo me gusta ovular mi rollo. A tu rollo. No coincidir con la peña. Hace bien. Mis días, tal, mi rollo. Bueno, traigo un juego para subir la tensión sexual de hoy. Es un juego que lo he titulado Hormonas o Neuronas. Hormonas o Neuronas, ¿eh? Sí, sí. Esto me recuerda a mi pregunta favorita que nunca la hago a entrevistados, que te la voy a hacer a ti, Lorena. Venga. Para mí define a una persona, ¿eh? ¿Es follar o tener la razón? ¿Qué prefieres? Follar. Vale. Sigue, Pilar. Pues... Pues he traído a dos participantes, que son dos perros en celo. Ellos son Borja Sumoza y Fernando Moraño. Aplausos para estos. Bueno, ellos tienen un vasto currículum de cómicos. Sí. Pero, por resumir, diré lo más destacado. Los dos son vírgenes. ¿En serio? Pero son muy mayores. Joma, se asustó un poco. Quería que ibas a decir lo otro. Vale, no. No, he sido falso autónomo. No, no, no. ¿Eres falso autónomo? Bueno, por favor. En este programa nos gusta Morbo fácil. Vale. Bueno, yo quiero decir que... O sea, vírgenes, vírgenes... De manera definitiva, no. O sea, que aún no tenemos 40 años, que no está todo dicho, ¿no? O sea, que... Está claro, está claro. La última palabra, es verdad. Esa es la actitud. Bueno, los concursantes tienen que decir sinónimos de vagina. Les voy a dar dos minutos. Y tienen que decir mínimo para ganar 10 sinónimos. No es fácil, ¿eh? Sí. El premio, he pensado, Lorena, es que si ganan, les des tú un consejo para que dejen de ser vírgenes y formen parte de nuestro club, los fuckers. Ah, vale. Pensé que ibas a decir un beso. Claro, que tampoco hay necesidad, ¿eh? Pero que si... Vale. Bueno. Mal no viene. Vale, perfecto. Entonces... Entiendo que ha aceptado. Lorena, has aceptado. Vale. He aceptado. Sí, vale. Sería el final del juego para... Sin problema. Si ganan. Si no, no se lo merecen. Bien, os voy a decir yo la primera palabra, ¿vale? Para daros una pequeña pista. Sinónimos de vagina. Como por ejemplo, kolpo, que es un prefijo proveniente del griego kolpos, que significa regazo o chocho loco. Esa es la primera expresión. Chocho loco. Un, dos, tres, responda otra vez. Chocho loco. Eh... Dale. Puerto USB. Muy bien. Puerto USB. Una puerta que te abre el camino hacia una nueva dimensión. Bueno. Así le va. Vale. El monstruo que sale al principio del retorno del Jedi, el que se quiere comer a Luke Skywalker, peleando... El de la cueva. Sí, sí, sí. El de la cueva. El origen del mundo. Vale. Panocha en mexicano. Panocha. Cajeta en argentino. Bueno. Conducto membranoso del aparato reproductor de la hembra mamífera, que comienza en la búlbra y termina en el útero. La vulva, vale. Sí, lo damos por bueno. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso o la discoteca, la que no me dejaron entrar porque... Llevaba calcetines blancos. ¿Como sinónimo? Vale. Bueno. Sí. Vale. Sí. Eh... Ese triángulo... Sí. ...que no es Dios, pero rige mi vida. Muy bien, ¿no? ¿Válido? Bien, válido. Vale. Bien. Muy bien, chicos. Tiempo muy bien. Sinónimos largos, pero... Vale, sí, ¿no? Sí. El de la discoteca está un poco pillado. Bueno, sí, pero bueno, lo han dado todo y eso lo importante es la actitud, ¿no? Antes de escuchar el consejo de Lorena, escuchar mi consejo, seáis así y no cambiéis porque me ponéis. Ahí, Lorena, cuando quieras, ¿qué pueden hacer ellos? Entonces, yo creo que podríais introduciros en la categoría de asexuados. ¿Vale? Y estar... Es muy moderno. En el límite, en la contracultura punk y, por punkis, follar, seguro. Efectivamente, es que seguro que triunfáis. Bueno, es una introducción más amable que otras. Muchas gracias, Pilar de Francisco, Fernando Moraño y Borja Sumozas por este momento. Gracias. Yo soy de Valencia. Cualquier mínima insinuación sexual nosotros la tomamos como... Cuando ha llegado el reggaetón a Valencia, eso ha sido... ha subido la natalidad. Antonio Castelo cree que el reggaetón ha hecho que suba la natalidad. Pero es gracias a él porque cuando alguien lo escucha apaga la radio y se pone a follar. Antonio Castelo domina el mundo, al menos eso se cree. Vamos a acabar el programa con el consejo políticamente incorrecto de Lorena. Bueno, no es muy políticamente incorrecto. Vaya, sabía que ibas a tirar de ahí. A ver, si es que yo me debo a mi arte, que es decir las cosas bien. Te voy a lanzar uno. Venga, lánzamelo. Estás en Cullera. Es verano. Sí. ¿Vale? Condón. Muchas gracias, Lorena Verdum. Un aplauso muy fuerte para ella. Ah, no era broma. Estaba despidiendo el programa. Es que claro, si vamos... No, siempre condón. Amigos, esto ha sido todo el Antonio Castelo domina el mundo. Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te lo has pasado bien. Es que es un programa muy corto. Muy bien, me lo he pasado genial. Muchas gracias. Es muy corto porque, claro, se enteraron que perdí la virginidad a los 20 y... Gracias, Lorena Verdum. En lorenaverdum.es, ¿verdad? Consejos y chats y dudas que de verdad que me parece súper interesante que lo hayas llevado a internet. Gracias. Y gracias a Manuel Burque, Pilar de Francisco, Álvaro Carmona. Podéis ver este show en Oh My Lord, el canal de YouTube. Escuchadlo en iTunes y en la aplicación de la cadena SER donde se escucha genial. Aplauso para la Loyola Blues Band. Aplausos 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 ¡Gracias!